¿Qué? ¿Estás loco? No fue idea mía, el bebé me dijo que lo hiciera. Un momento, ¿el bebé de mamá? ¿Crees que el bebé de mamá habla contigo? Sí, y me dice que haga todas estas cosas locas. Déjame darte un consejo. Tienes que ignorar esas voces, no están de tu lado. Y nunca le digas a nadie, en especial a los maestros, les da pánico sin razón. ¿Entendiste? Solo estoy en el mismo. Si sales, metes la pata. Fue una gran idea, una gran idea, mal ejecutada. Terrible idea, terrible ejecución. ¿Por qué no los encierras en el baño hasta que Luis vuelva y se acabó? Ciérralos. Corta su suministro de alimentos. Solo necesitan amor. Cinturonazos. No seas tan duro. ¡Cinturonazos! 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 ¡Cinturonazos!